La felicitación de Benzema a los campeones del mundo, felicitación Les Gars, well done, world champs, felicidades chicos, bien hecho, campeones del mundo, escribió Benzema. Karim Benzema, delantero del Real Madrid, felicitó a la selección francesa por ganar el Mundial de Rusia tras derrotar a Croacia 4-2 en la final disputada en Moscú. Felicitación Les Gars, well done. World Champs, fuego manos haciendo palmas color de piel 3 pleno una publicación compartida de Karim Benzema, arroba Karim Benzema, el 15 de julio, 2018 a las 10 y 14 pdt el Ariete Galo, que no fue convocado por Didier de Champs para participar en la Copa del Mundo, envió un mensaje vía Instagram a los jugadores que representaron a su país con una foto del defensor. El jugador blanco no juega un partido con Francia desde el 8 de octubre de 2015, cuando participó en un amistoso que el combinado galo ganó 4-0 a Armenia y en el que marcó dos goles. Un mes después, fue apartado por el caso Balbuena, y desde entonces no ha vuelto a la selección.